Somos Comunicación. Somos Innovación. Somos Entretenimiento. Somos Pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Radio Frecuencia Usil desde casa. Mi nombre es Andrea Rodríguez y bienvenido a este es tu programa Andrea te lo cuenta. Bueno gente, en la transmisión de esta semana quiero hablarles sobre un tema muy, yo creo que muy interesante, y es acerca de la aparición del periódico en el Perú. Yo siento que en algún momento todo nos ha generado esa duda de que en qué momento apareció el periódico, o si es real lo que se dice acerca de lo que nos enseñaron en el colegio, si es que realmente la aparición del primer periódico en América Latina se generó aquí en el Perú. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles un poquito más sobre eso y vamos a ver si es verdad o si es mentira todo lo que se dijo en algún momento, ¿no? Como todos sabemos, por décadas se ha sostenido que la historia del periodismo peruano empezó el 1 de octubre de 1790, con la aparición en Lima del diario Curioso, Erudito y Comercial, bajo la dirección de Jaime Bauxate y Mesa. Sález se realizó indagaciones recientes donde se ha descubierto que una publicación más antigua, difundida en el año 1700 por el impresor y editor Josep de Contreras y Alvarado. En mayo de este año, el Fondo Editorial del Congreso publicará un libro con las ediciones que se conservan del diario que contiene las noticias más sobresalientes. Y bueno, esta es la historia más que nada del hallazgo olvidado por más de un siglo, ¿no? Se dice que la colonia no tuvo periódicos. Con esta frase, Raúl Porras Barnechea comenzó su primer ensayo sobre la historia del periodismo peruano. Fue publicada este ensayo en 1921 en la revista mundial y a propósito del centenario de la independencia. Unas líneas después, él añadió, don Jaime Bauxate y Mesa se propuso remediar esta diferencia el primero de octubre de 1790. Esta afirmación sonó bastante contundente que durante décadas no fue cuestionada por el mundo académico, a pesar de que el propio Porras Barnechea arnegó de ella cuando encontró evidencia de que sí se habían difundido diarios durante la colonia. Hoy en día sabemos con esta actitud cuándo aparecieron y qué tipo de noticias se publicaban en aquellos tiempos. Hoy en día sabemos de que el diario más antiguo de América sí apareció en el Perú. Fernando Abregón Rossi, quien es periodista e investigador, ha sido el rastro de estas publicaciones aparecidas a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI. Un apellido que se puede ver en estos ensayos destaca bastante que es el apellido de Contreras. Este se trata de una familia que estuvo muy involucrada en lo que viene siendo el negocio de la imprenta. Jerónimo de Contreras fue quien empezó a difundir relaciones de los sucesos ocurridos aquí en Lima. Más tarde se traspasó a sus descendientes la idea de informar en los tiempos de la colonia. También su hijo José de Contreras editó Noticias del Sur, que también es el otro nombre que tuvo tiempo después, y su nieto Josep de Contreras y Alvarado, quien fue impresor, editor y poeta y que además fue el primer periodista peruano, sostuvo esta herencia con una publicación más regular entre 1700 y 1711. El diario que contiene las noticias más sobresalientes de Lima se imprimía en tamaño oficio y su difusión fue bastante regular. Este empezó con una publicación bimensual, pero más tarde, cuando la audiencia en aquel momento ya creció y estuvo como que más interesada en lo que era este nuevo método, este nuevo medio de comunicación para ellos que para ese momento era como que el mundo. Se convirtió esto, las copias se convirtieron en algo quincenario. Al principio tuvo ediciones concisas de solamente dos páginas, pero más adelante se llegó a imprimir hasta 24 páginas cargadas de abundante contenido. Pero lo que él se pregunta es que ¿por qué Oregon sostiene que este diario, publicado por primera vez el 17 de mayo de 1700, es el más antiguo de América? Este cumplía con tres condiciones básicas para ser considerado un periódico o el periódico más antiguo de América. Uno, tenía una frecuencia establecida, ya que éste difundía noticias en lugar de rumores y abarcaba un área geográfica bastante importante, el cual fue el virreinato del Perú. En segundo lugar se encuentra de que estuvo el Boston New Letters, que fue nacido en 1704, que fue la figura en los libros de historia como la primera publicación periodística del nuevo continente, pero el diario de Joseph Contreras fue mucho más antiguo y así debe ser reconocido de ahora en adelante. En tercer lugar se dice que en sus páginas se encuentra una información sobre hechos ocurridos dentro y fuera del virreinato del Perú entre 1700 y 1711. Durante este periodo se desató en España la guerra por la sucesión de los reinos entre los Habsburgs y los Borbones. La crisis política y económica que envolvió la península ibérica afectó también a sus colonias de América, aunque no lo crean. En este lapso murieron dos virreyes, quien fue Melchor Antonio Porto Carrero y Lazo de la Vega. Tras el deceso del primero, en 1705, la audiencia de Lima tomó el poder durante un año. Esta disminuía la autoridad de Reinal y también quedaron debilitados el control y la censura ejercida sobre las publicaciones que se hacían. Según Obregón, lo que él dice es que esta coyuntura es asignada por la inestabilidad política y la ventajosa condición de ser el impreso real en aquel tiempo. En otras palabras, podría decir de que ser propietario de la imprenta oficial, la única reconocida por la corona, ayudaron a Josep de Contreras y Alvarado a publicar sus diarios con la relativa libertad que se tenía en aquella época. Y bueno gente, ahora nos vamos a una pausa, pero regresamos con más del periódico en el Perú. Volvemos en unos instantes. Frecuencia Ucil, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia Ucil. Frecuencia Ucil, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia Ucil. Desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola en La Molina, Frecuencia Ucil. Programa producido por los alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hola, hola, muy buenos días, 9 en punto de la mañana. Y estamos acá en vivo y en directo desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola. Estás escuchando Frecuencia Ucil. No te muevas que ya regresamos con más en Frecuencia Ucil. Muy pronto, una nueva temporada marcará tu frecuencia. Frecuencia Ucil, nueva temporada. Somos Frecuencia Ucil. Y bueno gente, nos encontramos aquí de vuelta desde Frecuencia Ucil y continuando con el tema acerca de Joseph de Contreras el Varado. Los diarios de este personaje que publicó en Lima entre 1700 y 1711, como ya les había mencionado en el bloque anterior. Estos fueron hallados en la Biblioteca Pública de Nueva York en el año 1908. Y todos se preguntarán por qué se encontraban en un lugar tan lejos del Perú. Los investigadores como Raúl Pórez Bardechea mencionaron esta publicación, pero no tuvieron acceso a sus páginas lamentablemente. Si bien la biblioteca neoyorquina difundió en 1974 un índice de contenidos, fue recién en el año 2008 cuando los funcionarios de nuestra Biblioteca Nacional valoraron la importancia de este olvidado documento histórico donde estaba toda la historia de inicio a fin de la llegada del periódico al Perú. Este será, como ya les mencioné al principio del bloque anterior, este será publicado y presentado el próximo 17 de mayo para conmemorar el nacimiento del primer diario de América. La difusión de este hallazgo no hubiese sido posible sin la obsesión intelectual que tenía en aquel momento Fernando Obregón Rossi. Además, los periódicos originales están reunidos en un tomo probablemente del propio Joseph de Contreras y Alvarado. Además, la carátula los presenta así, como diarios y memorias de los sucesos principales y noticias más sobresalientes de esta ciudad de Lima, corto del Perú. En el primer editorial de Contreras defiende más que nada el valor de la noticia impresa frente a la hoja manuscrita que solo difunde rumores. También destaca la credibilidad del impresor real, como vocero autorizado de lo que ocurre en los reinos y todas esas cosas. Él menciona que es importante porque en principio esta editorial es una suerte de calo ético de lo que él va a hacer con su periódico y luego lanza un ataque directo contra los rumores que se difunden a través de los masnocritos. También les quiero mencionar acerca de la primera periodista peruana, quien fue Francisca. En aquel ensayo Obregón refiere dentro de la familia que hubo una mujer que también se dedicó al periodismo. Esta se llamaba Francisca de Contreras y era sobrina de Joseph de Contreras y Alvarado. En 1723 se dice que Francisca relanzó el proyecto periodístico que había heredado su tío. Sólo logró publicar cuatro números debido a que su familia ya no poseía el monopolio de la imprenta que tenía en aquel momento y también a causa de su condición solamente por ser mujer. Vivía en una sociedad extremadamente machista, como ya todos lo sabemos, y que relegaba a las mujeres a las obligaciones domésticas y no las reconocía como derechos. Más allá de la fugacidad de su emprendimiento periodístico, fue ella la primera periodista peruana. O bueno, del Perú. Pero ya yendo un poco del lado de este tema, muchas veces, o mucha gente dirá en estos tiempos, ¿qué importancia tiene el periódico hoy en día si todo lo tenemos en nuestro celular, lo tenemos en nuestra mano, lo tenemos en el celular y no es necesario tener que comprar un periódico? Por eso yo les quiero decir por qué o qué importancia tiene hoy en día el periódico. Como todos sabemos, el periódico ocupa uno de los primeros lugares en medios de más fácil acceso dentro de la sociedad. Esto debido a la necesidad del público por tener conocimiento de aquellos sucesos que tienen dentro del país como otras naciones en el medio económico, político, artístico, cultural, deportivo, científico, etc. Muchos temas, que para muchos pueden ser muy importantes. La lectura de un periódico no solamente nutre la cultura general de cada uno, sino que también nos brinda la oportunidad de poder así obtener información y de aprender sobre algún tema especializado que, dependiendo de tus intereses o curiosidad, podremos disfrutar, ¿no? En los años más recientes y con la era de las nuevas tecnologías, como ya les dije, la prensa, de alguna u otra forma, ha sufrido una transformación, la cual, lejos de ser negativa, como muchas personas lo piensan hasta el día de hoy, esto le trajo beneficios en cuanto a la intensidad de las notas. ¿Y cómo así? Por ejemplo, al incursionar en la web, se logra obtener un mayor número de lectores. También se puede aumentar su ritmo de actualización y complementar las noticias y la información, añadiendo, en este caso, videos y múltiples imágenes, ¿no? Que obviamente no se van a poder obtener en un periódico que lo compramos en el kiosco o en una tienda. También existen ciertos periódicos que están especializados para públicos específicos. Podemos encontrar distintos tipos que quedan con el perfil de los grupos sociales particulares, ya sean grupos de edad, de regiones geográficas, de actividades laborales, de intereses específicos como deportes, internacionales, espectáculos o política, ¿no? Aquí hay para elegir y todas las personas van a tener acceso a estos temas. A pesar de tener tanto tiempo, como ya sabemos, dentro de la sociedad, el periódico es un medio masivo de comunicación que jamás, yo siento que jamás podrá ser reemplazado y que seguirá sí o sí vigente a pesar de la evolución tecnológica que conocemos hoy en día. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de este tema. Para mí es bastante importante hablar sobre el periódico porque realmente yo desde muy pequeña empecé a leer el periódico y siento que mucha gente, no muchas veces, le toman esa importancia que debería tener, ¿no? Y bueno, espero les hayan disfrutado y nos vemos en una próxima. Bye. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos radio Frecuencia Ucil. Frecuencia Ucil. Somos radio Frecuencia Ucil. Somos radio Frecuencia Ucil.